Hola que tal mis queridos gamers, sean bienvenidos a un nuevo video mas de este canal CMRTV Yo soy Rob y es un gusto enorme estar con ustedes en un video mas Hey what's up everyone, this is CMRTV and it's a great pleasure to be with you in a new video Ay wey que anda con mi intro en ingles Bueno no soy mucho de saber ingles pero pues si se, poquito pero si se Bueno el motivo de este video no es para presumirles mi fluidisimo ingles Simplemente es para mostrarles algo que fue liberado ayer en la madrugada Y se trata nada mas y nada menos que del demo de Resident Evil 7 Ese teaser que salio en la conferencia de Playstation Que todos salimos fascinados con esta conferencia No solamente por Resident Evil sino por God of War The Last Guardian por fin una pinche fecha de salida Y sobre todo saber los juegos que vienen para Playstation VR Y que también saldrá en octubre obviamente Y espero tenerlo y hacerles el unboxing como se requiere Pero vamos a lo que vamos en este video Les voy a mostrar como descargarse Resident Evil 7 teaser Cabe decir que este demo solamente lo puedes descargar si tienes Playstation Plus Ya que es exclusivo para los miembros de Plus Así que si no pues ya te jodiste Bueno nos vamos a Playstation Store Hay que esperar a que cargue Bueno ya se cargó De aquí nos vamos a la pestaña donde dice gratuito Luego nos vamos hacia donde dice Uy Sale algo de espera un momento De nuevo retomamos esto Vamos a gratuito Nos vamos a demos gratis Y aquí en la parte de abajo tenemos Resident Evil 7 Biohazard Lo seleccionamos Y aquí lo tenemos Resident Evil 7 Biohazard Ya tenemos la preventa Obviamente no sabemos ni madres de De como se llama el juego Pero aquí está Nos vamos hacia abajo dos veces Y aquí está Resident Evil 7 teaser demo Beginning Hour Y obviamente exclusivo para Playstation Plus Como ya les dije anteriormente Pesa 3 GB Y pues Nada más lo seleccionan Y aquí lo pueden descargar Les saldrá lo de que Descargarlo Y listo Si tienen un internet rapidísimo Como el mío Se tardará una hora aproximadamente O lo pueden descargar ahorita Que son las 7 7.20 7.15 de la mañana Y dormirse Y al despertarse Pues lo pueden jugar Yo apenas lo voy a jugar No sé de qué se trate O sea no sé No sé qué sustos me va a dar este juego Pero ya lo voy a descargar Así que ya nos salimos Y esto fue todo El objetivo de este video Solamente era para mostrarte Cómo descargar Resident Evil 7 Teaser demo Porque hay algunos todavía Que no sabían cómo descargarlo Pero pues ya Seguramente habrá muchos Que ya lo han descargado Pero bueno Yo no pierdo nada Con hacer este video Y si te gustó mi video Por favor dame like Suscríbete a mi canal Y comenta Sobre todo Si ya jugaste este demo Ahí en los comentarios Pon qué te pareció Qué le pondrías Qué no le pondrías Qué opinas de la conferencia De PlayStation Te hiperaste con God of War Con The Last Guardian Con los juegos de PlayStation O con el Crash Bandicoot Bueno Esto fue todo En este video Esto fue SMRTV Yo soy Rob Y nos vemos En el siguiente video Y recuerda No al game over Y si al respawn Hasta luego